Estoy loco Que tengan a un lado Algo que al menos venga bien Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Y ella estaba así Me escapo solo a caminar Soñándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor 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 Ella es amiga de un por diosero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, patricio, agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo De la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar a quien La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Puedes ser feliz igual Puedes ser feliz igual No, no me hablen del camino del diablo No, no me hablen del camino del diablo No, no me hablen del camino del diablo La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, Ana, Ana Puedes ser feliz igual Ana, Ana Ana, Ana Puedes ser feliz igual Me voy en la calle Gente domiga Que no se acuerda ya de pasada Pero en la calle gente engañada Que aplaude todo lo que le dan Oh mi amor, todo lo que brilla solo Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla solo Oh no, no, lo único es Si algún día no tienen la llave No habría más puertas que doblar Si algún día fueran nuestras las puertas Te imaginas saber la verdad Oh mi amor, todo lo que brilla solo Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla solo Oh no, no, lo único es Un día de estos la gente va a cambiar Un día de estos la gente va a bailar Y en la calle se podrá respirar ¡Vamos! 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 Me tiras todo, aire de todo Me tiras todo, aire de todo Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si caigo me levanto siempre Y al costado del camino veo ángeles caídos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor espero lo que vas a darme Y al costado del camino veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido dame Mírame Es por amor que uno hace lo que siente Y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste Y al costado del camino veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido dame Mírame 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 Ya no me destines Solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías Pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Mírame Busca la serpiente Algo diferente Del árbol Me da igual Nada en quien no fue Solo alguien que espera a veces Los demás Y flanques huellas de tus pies Que el lito borra cada vez Una y otra vez Es que no lo ves No, si no quieres Otro amor prohibido Un gesto escondido En mi corazón Dentro del abrazo Lejos del abrazo Nace una canción Y blancas huellas de tus pies No, si no quieres Que el viento borra cada vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no lo ves No, no lo ves No, no lo ves Si no quieres Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no Es que no lo ves No, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves Es que no lo ves No, no lo ves ¡Es que no lo ves!